¿Quién filtró eso? A lo mejor ya hubiéramos tomado las medidas correspondientes, no sabemos. Y bueno, ¿cómo lidiamos con el prejuicio, el estigma que tiene la gente de nosotros? Nos lo tomamos con humor, ¿no? La verdad no nos afecta mucho. Creo que es bonito cuando te critican. Yo, sí, la verdad estoy medio traumado con Twitter y siempre estoy leyendo y me llegan mensajes de repente muy buenos y otros que dicen, ahora cualquiera del pendejo hace cine hasta Omar Chaparro, ¿no? No, y Adrián Uribe también me ha... A mí no me ha quitado el secreto porque también me ha... No, también te dicen... Es que aquí te dicen más, pero por eso no quise decir. Pero digo, qué bueno, ¿no? La verdad, seguramente a todos los que estamos aquí nos ha pasado siempre que empezamos un proyecto, en mi caso, cuando empecé a hacer radio me criticaban mucho, luego empecé a hacer tele igual me decía, tú eres de radio, ¿qué estás haciendo en tele? No, entonces ahora que estamos en cine, ¿qué estás haciendo en cine? Y alguna vez me dijo un maestro, me dijo, si no te están criticando lo suficiente quiere decir que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, bienvenidas todas las críticas y lo tomamos con humor, la verdad. Yo creo que la mejor forma de demostrar es trabajando y es arriesgándote y ahora es demostrar que podemos hacer otro tipo de personajes y el reto es que nos lo crean, ¿no? Que nos digan, ah, yo esperaba que le hicieras como tu personaje o... Que no extrañen nada de lo que hemos hecho y que comenzamos con... Ese es el reto, ¿no? Que eso es lo que pretendemos lograr con esta película y con las que vengan porque seguramente tanto Omar como yo y como obviamente como todos los que estamos aquí queremos y vamos a morir en la raya y trabajando hasta el final. Entonces, ese es el reto. Yo creo que también esa es una manera de demostrar y de defenderte, ¿no? Con tu trabajo, nada más.